Soy un barbián, un castito y un chulapo, y hasta presumo de ser muy guapo. Soy el machote que madre echó a este mundo, con más digote que el manus que lo inventó. Se baila el chotis al son del organillo, sin que haga falta más que un ladrillo. Las piernas juntas haciendo la escultura, y la cintura reajunta contigo. Aprenda usted a bailar mirando aquí, y luego mire un poco para acá. Si el chotis se lo marca usted así, tendrá que darme muchas gracias hasta allá. Se baila el chotis al son del organillo, sin que haga falta más que un ladrillo. Las piernas juntas haciendo la escultura, con la cintura reajusta con cinturón. El chotis es así, sin precipitación, calmoso y agarrado, como dice este señor. Es un señor, castigador, dirán de mi generación es venidera. Pues no señor, soy un gacho, que solo sabe que es el chotis lo mejor. Ole, hay las mujeres cartitas. Carmeán, la Matías no chate. Gira el mejor de un platillo volante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!